Bueno, muy buena familia. Primero que nada, para mí es un honor participar en esta quinta edición de los Juegos del APBA y decirles que nos sentimos en óptimas condiciones para lograr los objetivos que queremos alcanzar, que es coger medallas, ya sea de oro, plata y bronce, pero traerlas para nuestro pueblo y mantener con vida esas esperanzas que tiene la lucha cubana y la familia cubana también. Nos sentimos en óptimas condiciones, trazamos un plan de entrenamiento bastante riguroso y nada, decirles que quiero que esperen cosas buenas, que cosas buenas les vamos a dar. Un besote, bendiciones. Cuando subamos un nuevo material, CM Access WM, ahora en YouTube.